Los licores adulterados, porque algunos juzgan a las personas que se intoxican con licores y dicen es que compran en un chino, como se dice popularmente, un licor barato, pero en esta época hay rifas de canastas que contienen licores, hay también regalos que nos llegan de una u otra forma, ¿cómo saber si un licor es adulterado o no? Usted con el reporte. Correcto, Michael. Tenemos el reporte después de la pausa sobre esta situación que se presenta principalmente en época festiva. ¿Cuántas veces comienza la época de fin de año y a su grupo de WhatsApp llega el mensaje de algún familiar o allegado ofreciéndole licores a precios sospechosamente muy baratos o rifas de varios de ellos? Pues tenga mucho cuidado de dónde adquiere estas bebidas para sus actividades festivas de Navidad y Año Nuevo, pues la celebración podría convertirse en un perjuicio para su salud. Mucho de este licor es comprado sin los permisos correspondientes de las autoridades, por lo que la principal recomendación siempre será obtenerlos en comercios formales. Todas las personas realmente a veces no leen etiquetas, no realmente no cuidan esos grandes detalles que al final tienen un costo alto y puede, obviamente lo que ha pasado en meses anteriores en noticias, donde vimos personas hasta fallecer, ¿verdad? Por un licor que venía adulterado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, verificar muy bien quién es la fuente, dónde están tomando. A veces, no sé, están rifando algo en familiares, en amigos y quizás comprar un producto que estaba cómodo en alguna red social o alguna cosa. Tome en cuenta factores principalmente en el precio, pues algunos pueden llegar a costar hasta la mitad de lo normal. Aquí les mostramos unos ejemplos con base en catálogos de venta informal que nos podemos encontrar en redes sociales o chats y en comparación con lo que vemos en un establecimiento habitual. Un whisky chivas, 12 años, su precio normal ronda los 33 mil colones y en venta informal nos lo topamos en unos 18 mil. El guarucasique tiene un precio que ronda los 6 mil colones normalmente, pero la venta informal se puede encontrar en cerca de 3 mil 500. Un ron flor de caña de 4 años, su precio normal ronda los 9 mil colones, pero en venta informal anda por los 6 mil 500. O un flor de caña también, pero 7 años, su precio normal puede andar en 10 mil 500 colones, pero en la venta informal unos 8 mil 500. Cuidamos mucho esos aspectos de que nuestro proveedor nos da su facturación correcta, todo el lote y todo, y acá pues todo está bien identificado, sí señor. Somos de verdad bastante diligentes con esto, no queremos problemas y obviamente tenemos que cuidarnos en salud y obviamente no vamos a aceptar a nadie con irregularidades. Mucho de este licor puede estar adulterado e ingresa al país de forma ilegal. Sin pagar impuestos, evadiendo o eludiendo los controles aduaneros son principalmente la provincia de Limón, esto por el cantón de Talamanca y la zona sur, específicamente Paso Canoas y Zambito. Estas mercancías ingresan, la gran mayoría ingresan vía terrestre, utilizan diferentes medios de transporte, como pueden ser camiones, camiones de diferentes dimensiones, vehículos particulares sencillos o de doble tracción. En cualquier comercio, usted puede verificar que cumpla con todos los patrones de salud adecuados. Es necesario que los consumidores podamos verificar el origen de este tipo de productos, así como de las personas que los venden. Si bien se pueden encontrar productos baratos, lo cierto del caso es que si no podemos tener claridad respecto de su origen, o si los están vendiendo personas no autorizadas, lo mejor es no adquirirlos, de tal manera que podamos salvaguardar nuestra salud. La policía de control fiscal ya decomisó este año más de 600 mil unidades de todo tipo de licor que ingresa a Costa Rica de forma irregular. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Bien, Michael y amigos televidentes, a tener mucho cuidado y poner atención, lo primero, los precios y después, por supuesto, algunos detalles del contenido del etiquetado, del envasado, para sospechar si este licor puede o no causar daños graves a su salud a la hora de consumirlo y tener bastante precaución durante esta época, principalmente, que nos llegan mensajes de rifas, mensajes con catálogos de ventas, de que tenemos licores a este precio muchísimo más barato y es por este tipo de aspectos. Bien, Pablo, gracias. Vamos a darle seguimiento a este...